¡Amigos Winners! Bienvenidos al primer capítulo de la tercera temporada de Alias El Dino Por fin sabremos cómo iniciará esta temporada y cuáles serán todos los villanos Así que vamos a verlo, yo soy Winner Max No se pierdan ni un minuto de este capítulo porque está buenísimo Winner Max, acción por favor, que inicie la tercera temporada Zona segura, pueden lanzarse Bot Bonnie, Bot Cyborg, Dinopoyo, a mi señal, abran el paracaídas ¡Oh sí! Paracaídas listos Escuadra, ábranlos Síganme, no se separen Entendido Todos detrás mío, rápido, recuerden que no es un lugar seguro Voy detrás de usted Jefe Dino, mire la carretera Agáchense, parece que hay una patrulla Esta zona está despejada, continúen Jefe Dino, le disparo, lo tengo en la mira Ni se te ocurra, pendejo, recuerden, tenemos que ser cautelosos La misión es buscar al guía, síganme Muévanse, lentos Aceleren el paso, todos a esta piedra, muévanse Cuidado, más patrullas Todos hagan silencio Terminando jornada laboral, síganme, soldados, cambio Sí jefe, aquí estamos, detrás de usted, dirigiéndonos hacia refintería ¿Quién viene conmigo? Los invito a una hamburguesa, estoy cansado No hay tiempo, recuerden que en una hora debemos retomar la vigilancia Está bien, entonces nos vemos más tarde A descansar, cambio No contaba con que hubiese tanta vigilancia Síganme, vamos a buscar al guía Aprovechemos que están de descanso Dino, ¿cree que esos vigilantes sean un problema? Eso no lo sé, todo depende de lo que nos diga el guía Por cierto, ¿dónde está Dino Pollo? Ah, dijo que ya venía, que se estaba cagando Dino Pollo cagó Espérenme aquí afuera todos, voy a entrar solo a hablar con el guía No quiero que se asuste, ya vengo, espérenme aquí Aquí estaremos Dino Hola guía, mucho gusto, soy alias el Dino Hola Dino, yo soy el guía, ¿quién te ha enviado, loco? Tu primo, el coleccionista, hablan parecido, ¿no? Pues claro, mi alma, si somos de la misma ciudad, prácticamente de la misma familia Dijo que podías ayudarnos, queremos conquistar Kalahari Pues te envío con el indicado, yo conozco todas las instalaciones Trabajé muchísimos años hasta que me traicionaron, mi alma Pero eso te lo cuento después Si me ayudas a conquistar Kalahari, te daré la mitad del mapa Guaya, eso sí es una propuesta irrechazable Pero para eso debes tener un equipo Dime que lo tienes, mi alma Claro que lo tengo, se encuentran en Bermuda Pero solo he venido con mi escuadra para conocerte primero Estoy ansioso por conocerlo, preséntalo Acompáñame, están afuera Él se llama Bot Cyborg Hola, me presento, soy Bot Cyborg Él es Bot Cyborg, el robot indestructible Él es Bot Bonnie Bot Bonnie, oh sí Él es Bot Bonnie, el conejo insano Por último, él es Dino Pollo Yo soy Dino Pollo Más conocido como Dino Pollo Cagón ¿Y yo por qué? Bueno, acompáñame Dino, te enseñaré las instalaciones Esperen aquí, voy a conocer el terreno Bueno Dino, a tu izquierda puedes observar el cementerio de elefantes Aquí es donde puedes traer a tu tropa Porque es la zona más abandonada del mapa Me gusta, tiene mucho espacio Pero no veo tantas carpas ¿Carpas? Pero tú estás ciego, loco Si en la montaña hay más de 20 Ay, yo que tengo ojo de halcón Que la voy a ver desde aquí Pero si desde aquí se ve mi alma Bueno, continuemos Eso que está a mi derecha, ¿qué es? Eso le hacen llamar el submarino Es la base principal de operaciones de los hackers Ahí hicieron pruebas con muchos mutantes ¿Cómo así que mutantes? Eso es imposible Eso creíamos todo Hasta que llegó un hacker Y se ofreció a crear un villano Llamado de cazarecompensas ¿Cazarecompensas? Pues claro mi alma Tardaron más de 3 meses Buscándole la king indicada Hasta que la encontraron ¿Y qué tan difícil es en PVP? Mi loco, es un cazarecompensas Siempre encuentra lo que busca Nunca falla O sea que en PVP no es muy bueno Pelea bien Pero su función principal es encontrar cosas Entiendo Muéstrame ¿Qué más tenemos? Aquí me voy a desviar Porque ese es el puesto de control Aquí también tienen una base de operaciones Y han creado otro mutante ¿Otro cazarecompensas? No, no Mi loco Aquí crearon un cazarecompensas Llamado el imbatible Nunca ha perdido un PVP en su vida Le pusieron habilidad de gran maestro Pone para agachado Da gesto Y todo eso Que nunca ha perdido un PVP Es porque nunca se ha enfrentado contra mí Mi alma No se confíe tanto Recuerde que científicamente alterado Es muy difícil ganarle Bueno, eso ya lo veremos Porque yo tengo a Bot Bonnie Bot Cyborg Dinopoyo Tengo gente muy buena en mi clan Que le puede dar batalla Bueno, yo no me lo he advierto Deben tener cuidado Porque tú sabes que es peligroso Y este barco que está aquí a mi derecha ¿Qué significa? ¿Por qué está destruido? Esto lo destruyeron en la guerra de Kalahari Tú sabes, las bombas Todo eso Creen que está deshabitado Pero vive un pirata que es amigo mío Y podemos confiar en él ¿Pero qué tú estás diciendo? Pues claro, mi alma Si somos amigos hace mucho No quiero correr riesgo Quiero que la conquista Kalahari sea perfecta Presta mucha atención Lo que te voy a explicar Porque llegamos a Bahía Este ser se llama Calavera Es un amigo mío Pero nadie lo sabe Él va a ser esencial para la conquista Pero voy a necesitar a Bot Bonnie Para que me ayude en esto Te doy mi palabra Bot Bonnie te ayudará Solo hay una cosa que me preocupa ¿Y qué es lo que te preocupa? Cuando los hackers invadieron Kalahari Crearon un ser llamado La Bestia Es un ser en cuero Pues no tiene ropa interior ni nada Se le ve el ganso suelto Es genéticamente alterado Y le han puesto súper velocidad Es que realmente parece un hack Es difícil, loco Nada es inmortal Podremos vencerlo Te lo aseguro Tenemos que cuidarnos de la bestia Porque de verdad te lo aseguro Nadie lo puede atrapar Es súper rápido, mi alma Algo se nos ocurrirá Pero ni esa bestia ni nadie Nos impedirá conquistar Kalahari Aquí a mi izquierda, Dino Está Refintería Aquí es donde habita El ser más poderoso de Kalahari Él se llama Connor Es dueño de todo el mapa Y realmente es un asesino en serie Ante nosotros parecerá un manco en serie Me gusta su confianza Pero no se confíe mucho ¿Qué es lo primero que haremos? Dígale a Bot Bunny que lo espero arriba Hola guía ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Bot Bunny Tú eres experto en francotirador, ¿verdad? Oh, sí Entonces acompáñame Tenemos que llamar la atención Oye guía ¿Y qué debo hacer aquí? Aquí en el puente hay dos guardias Y necesito que los mandes para el lobby Oh, sí ¿Me bajo primero al que está en la derecha? Claro Oye amigo Toma Voy por el segundo El que está al lado izquierdo, ¿cierto? Vale duro Bot Bunny Mándalo para el lobby Mira, mira Los guardias de Kalahari Le voy a dar sin apuntar Con preciso en mira Observa Toma Que buen tiro, mi loco Corre guía, corre Vamos a sacar información Yo me encargo de este Vete tú con el otro Rápido ¿Y ustedes quiénes son? Tu abuela en tanga, mi loco Voy a interrogar al otro Oye tú Dime cómo entramos a Refintería No te lo diré Y aunque te lo diga Es imposible entrar Encontraremos la manera Dímelo si no te mando para el lobby No te lo diré ¿Te vas a hacer matar? Haz lo que te dé la gana Conejo tarado Estúpido Hijo de tu coneja Puerca Puerca la tuya Toma Nadie se mete con mi madre ¿Qué le pasa? Háblalo loco Dime cómo entramos a Refintería Si no quieren que te metamos la katana por el trasero Hagan lo que quieran Nuestra lealtad es hasta la muerte Huele esto Lo maté con el pedo Oye, ese fue un pedo insano ¿Y ahora qué hacemos? Bobboni, escucha Van a activar las alarmas Eso Ahora es momento de correr Móntate al vehículo rápido ¿Las alarmas eran parte del plan? Pues claro, mi alma Recuerda que primero había que llamar la atención Ahora se alborotan y mandan patrullas a buscarnos Pero el plan no es que me atrapen, ¿cierto? Porque no quiero ir otra vez a prisión Tranquilo, tranquilo, Bobboni Vamos a ir a un lugar llamado el laberinto Que ahí es donde me oculto siempre Y eso nunca lo revisan ¿Y ese laberinto es seguro? Por supuesto De hecho, ahí tengo todas las armas que ustedes quieran ¡Wow! ¡Me gusta! Bueno, hemos llegado al laberinto Aquí es donde nos vamos a ocultar un rato Mientras dejan de buscarnos Si eso es todo, creo que hemos hecho la primera misión bien, ¿no? Por supuesto, loco Solo ocultate y esperemos que pase todo ¡Me sirve! ¿Quién tiene noticias nuevas? ¡Connor! ¡Mataron a dos guardias en el puente! ¡Eres un inútil! ¡Largo! ¡No me sirves para nada! ¿Qué quiere que hagamos, señor? Reúnan a todos en el coliseo Los espero allá Como usted ordene, mi capitán Uno de ustedes, acompáñenme Ustedes, vengan, síganme ¡A la orden, Connor! Ustedes, allá arriba Espero que me den una explicación Señor, les sugiero, por favor, que no los mate Los necesitamos Gracias, pero apártate, imbatible Eso dependerá de ellos ¡A la orden, Connor! Guardias, espero que alguno de ustedes Haya visto al asesino del puente ¡Lo siento, Connor! ¡No lo vimos! ¡Qué inútil es, coronel! ¡A la orden, señor! Reúne a todos tus hombres en el coliseo Necesito darles una información Ahí estarán a primera hora, jefe Perfecto, imbatible Necesito que te asegures que todos vayan De eso le doy mi palabra, Connor Guardias, los he reunido aquí por una sola razón ¡A la orden, jefe, Connor! ¡Arriba! Silencio todos, mis súbditos Gracias por venir La misión que tengo para ustedes es ¿Qué pasará en el próximo capítulo? Si quieres saberlo, dale like y sígueme Y si no estás suscrito, tú sabes Tienes que suscribirte a mi canal de Winner Mami, loco Porque aquí es donde subo los capítulos completos Y ya sabes, Winner Suscríbete a mi canal de YouTube Para que no te pierdas ningún capítulo De alias El Dino Además, este capítulo tardó casi 10 minutos Si quieres que siga haciendo los capítulos largos Házmelo saber en los comentarios De lo contrario, pues, haré los capítulos un poco más cortos No sé cómo les guste más Pero házmelo saber en la caja de comentarios El próximo capítulo será publicado este sábado a mediodía Así que no se lo pierdan, amigos Winner Max, suscríbanse a mi canal Y dejen su espectacular like Yo soy Winner Max Y... Acción, por favor